Que no cunda el pánico, que aquí nadie va a ser su propio jefe, ni te van a vender nada. Hola sorrete, ¿qué tal? Y un adorito para allá para adentro que vienen los vendedores de Herbalife. Hoy chicos, traemos un vídeo diferente. Esto básicamente es como equipo de investigación. Herbalife, una empresa venerada y satanizada a partes iguales. Es una empresa que no deja indiferente a nadie. Y precisamente hemos salido a la calle para ver la opinión de las personas. A continuación, en este capítulo... ¿Os han intentado vender alguna vez? Sí. ¿Lo conoce? Sí. Cuéntame tu experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Te han intentado vender alguna vez? Sí, varias veces. Pues la verdad es que huele como a comida de perro. Y la primera pregunta que hicimos fue... ¿Esto qué es? ¿Tú qué eres? ¿Cómo te llamas? María. Encantado. Igualmente. La preguntita es muy fácil. María, ¿qué es esto? Pues realmente no lo sé, pero es que lo sé. O sea, te lo digo tal cual. ¿Qué tal te fue? Pues bien, estoy muy contenta realmente. ¿Bajaste peso? A ver, lo probé poco tiempo, pero sí que es cierto que me encontraba mucho mejor... Siempre tengo problemas de inflamación y... No es mentira, os dígame de verdad. No nos conocemos de nada, ¿vale? Y me fue súper bien. Me sentía mucho mejor, más enérgica y me gustó mucho. ¿Y por qué dejaste de tomarlo? ¿Lo digo realmente? Sí, 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 sí. Económicamente. Es caro, ¿no? Sí. O sea, caro y porque además soy muy delicada. Yo mi vaso de chico en colacao no me lo quita nadie. Entonces, claro, tenía que sustituirlo. Además es que en concreto usaba... O sea, tomaba ese. Y claro, el sabor no era el colacao y se me hizo cuesta arriba. Y fue un poco porque al final no soy persistente y tampoco tenía nadie que me siguiese 100%. Entonces, pues también lo dejas. ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam, encantado. Andrea. Andrea, encantado. ¿Sabéis qué es esto? Sí, ¿no? Unos batidos. Una marca de productos... No, alimenticios. ¿Me pongo en el medio? Vale, perfecto. ¿Cómo os llamáis? Yo, Raquel. Yo, Jesús. ¿Encantado? Encantado. Encantado. ¿Sabéis qué es esto? Pues un sustituente alimenticio. ¿Lo habéis probado alguna vez? No. ¿Lo has probado? Señor. Opa. ¿Cómo se llama? Felipe. Felipe, encantado. ¿Sabes qué es esto, Felipe? No. ¿Nunca lo has visto? O sea, sí, sí. Herbalife y eso sí, me han hablado de ello, más o menos. ¿Para qué se utiliza esto, sabes? Es como un suplemento alimenticio, ¿no? ¿Sabes qué es esto? Esto, pues... Herbalife Nutrition. Sí, estos son batidos para adelgazar, ¿no? O algo así. ¿Sabes qué es esto, Silvia? Sí, la marca sí que la he visto. ¿Te suena? ¿La has escuchado? Sí, la marca sí. ¿Sabéis qué es esto? Bueno, yo de vida me suena que es como algún sustitutivo alimenticio o alguna cosa así, algo para adelgazar, entiendo. No lo habéis tomado nunca, entiendo. No. No, mira, como estamos. Estáis muy bien, hombre. ¿Sabes qué es esto, Juan? No muy bien, pero he escuchado algo de ello. ¿Has escuchado bien, mal? He escuchado que es un sustitutivo alimenticio y que no genera tan buenos efectos como la marca en principio lo presenta, pero luego sí que también he escuchado alguna referencia buena sobre ello. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Berta. Berta, encantado. Ana. Ana, encantado. ¿Sabéis qué es esto? Algo sabemos, sí. Poco, pero bueno, algo sabemos. ¿Qué habéis escuchado? Bueno, yo, la verdad, he visto a gente que lo vende desde su casa y es un poco como opaco, no hay mucha info, no sé, no sé, es un poco rarete el tema, sí. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado, ¿cómo te llamas? Así es, encantado. 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 ¿Sabéis qué es esto? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres sentarte? Yo iba a pedir filtros, pero quítate. ¿Qué opinas sobre Herbalife? No sé qué es. ¿No sabes lo qué es? ¿Estás a tiempo de opinar? Que sea de manera... Eh, parece colacaba. Parece colacaba, ha dicho. Esto es muy espontáneo. Parece que tiene buena proteína. ¿Sabéis lo que es? No del todo. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, muy bien. Marina. Marina, a ti ya te conozco. Esta está repitiendo y... Encantado. ¿Sabéis qué es esto? Un sustitutivo para hacer dieta. Herbalife como empresa tiene una amplia gama de productos, lo que pasa que es comúnmente conocida por productos para bajar de peso o para control de peso, como dicen ellos. Básicamente es un sustitutivo de comidas, cambias una o dos comidas principales por un batido. Se supone que es un batido completo y que en ese tipo de sustitución no vas a tener ningún tipo de carencia. Es lo que prometen. También quisimos saber la experiencia de las personas con los vendedores de Herbalife, porque Herbalife es una empresa multinivel y los vendedores tienen que vender para sacar comisiones y a la vez tienen que captar nuevos vendedores para que se queden en una parte inferior de esa pirámide. Y de esa manera consiguen comisiones de sus propias ventas y comisiones de las ventas de aquellos vendedores que están en una parte inferior de la pirámide. Es la manera de tener ingresos, entonces muchos vendedores recurren a tácticas un poco cuestionables. Y es un meme de todos conocidos que a veces son un poco pesados, ¿no? Tienes los que te venden Biblias y los de Herbalife. Obviamente habrá buenos vendedores y malos vendedores, pero creo que todo el mundo conoce el meme de... ¿Te he contado cómo Herbalife cambió mi vida? ¿Y qué tal con los vendedores? Muy bien. Bien, buenas experiencias. Sí, era una persona que conocía y tengo trato y muy bien. ¿Os han intentado vender alguna vez? No. ¿Lo conocéis? Sí, a mí sí. Cuéntame tu experiencia, ¿cómo ha sido? Pues fue por recomendación de un amigo. Un amigo que está metiendo en Herbalife. ¿Y tu amigo te intentó vender? Y mi amigo me intentó vender, pero no lo consiguió. No lo consiguió porque es lo que le dije yo, que si haría deporte y todo eso, pues yo creo que sí que me ayudaría más. ¿Fue muy pesado, persistente o se portó bien? Se portó bien, me dejó probarlo. Estuve tiempo, he estado tomando un tiempo y la verdad que no me ha dado por seguir. ¿Te han intentado vender alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Bien, o sea, bien, pero fue como que me quisieron no vender como tal el producto, sino meterme dentro de la cadena esa del producto. Y nada, al final no... Dijiste que no. Sí, eso es. ¿Te han intentado vender alguna vez? Sí, varias veces. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Bueno, te intentan vender... No, pesados no, te explican un poco todo, pues los resultados, te explican un poco todo lo que es y ya está, pero bueno, esto ya cada uno... Hasta luego puedes probar, puedes probar y decir, bueno, pues voy a probarlo, pero claro, yo no soy partidario. Vale, ¿quieres olerlo un poquito? Eh, sí, huele. A ver, ¿huele bien, huele mal? Huele muy bien. ¿Huele bien? Sí. Sí, sí, huele bien. ¿Os han intentado vender esto alguna vez? No. No. ¿Te han intentado vender esto alguna vez? No, nunca. Nunca, ¿eh? ¿Quieres olerlo? A ver si te huele bien. Vale, muy bien. A ver. No es desagradable para nada. Te han sido a otros polvos de chocolate y de cacao. ¿Os lo han intentado vender alguna vez? A mí no. A mí no. ¿Queréis olerlo? ¿Huele bien, huele mal? No huele mal, huele como a chocolate. ¿Chocolate, no? Sí, como a cacao. Es sabor chocolate cremoso, pone. A mí me huele bastante mal, la verdad. Te huele mal, ¿eh? Huele como a encerrado, ¿no? Un poco. A mí no, la verdad, pero bueno. O sea, sí que le acabo oliendo a chocolate, pero me suele como a rancio. Hombre, que al final mucho polvo concentrado, un poco espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Huele un poco fuerte. Ahora mismo me acaba de venir a la cabeza una persona que me siguió en Instagram, que vende de esto y que además es muy pro de físicamente, muy fit. ¿Y te escribió? Y me siguió, me siguió y me pone, pero no directamente me pone cosas. Es verdad que me siguió, lo he ido a aceptar porque ni lo miré y luego le dije, pero yo qué hago siguiendo a esta persona si ni la conozco y la deje de seguir. Ajá, pero no te dijo nada. No, 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 no. Pero tú crees que te siguió igual porque vendía. Hombre, claro. ¿Qué es eso, no? Sí, 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 pero se hace batidos. Eso sí que lo he visto, sí que lo he visto. Otra cosa que quisimos saber es la imagen que transmite Herbalife como empresa, como marca, porque es una empresa muy conocida dentro de la sociedad y a veces ese sistema piramidal, pues genera una gran diversidad de opiniones. Y bueno, pues esto fue lo que pasó. ¿Tenéis buena imagen, os transmite buena imagen de 0 a 10? Yo le daría un 7. ¿Un 7? Un 7. Un 5. Un 5. A ti no te cuadra bien, ¿eh? No me cuadra. No le cuadra bien, ¿eh? Me gusta la vida de campo. ¿Queréis olerlo? A ver. Ah, pues huele muy bien. Huele bien. Huele como a chocolate. A ver. Sí. Huele como a chocolate. ¿Ahora mejora la nota o cómo? Bueno, no sé. Si me lo regalan, pues a lo mejor me lo tomo, pero no es algo que te llamen la atención. Muy bien, pues nada, chicos, muchas gracias. A ti. Gracias. ¿Os da buena pinta, buen aspecto, os gusta? Sí, pero a mí me parece un poco timo. No te voy a mentir. Porque yo lo poco que he escuchado de esto es que siempre van a captar a la gente para vender y vender y vender. Como que son muy pesados, ¿no? Bastante, un poquito. Insisten. Igual hay verdaderamente las soluciones, pero a mí me parece un poco timo. ¿Tú lo tomarías? No. No. ¿Tú lo tomarías? Yo tampoco lo tomaría porque creo que para cuidarte puedes hacerlo de otra manera sin tener que recurrir a este tipo de sustancias. No es sustancias, no. Los polvos esos, ¿verdad? Eso es, no sé. ¿Te da buena imagen esta marca? ¿Es un producto que usarías? Pues si necesitara bajar de peso o alguna cosa de esas, puede que sí. ¿Lo usaríais? Pues probaríamos a ver qué tal sabe y a ver. O sea, si de entrada es un producto que os transmite confianza, desconfianza. Yo, a mí no me transmite confianza, pero ni este ni ninguno. No soy partida de sustitutivo, soy partida de una vida sana y deporte y ya está. De comer bien y punto, ¿no? ¿Queréis olerlo? A ver si os huele bien, os huele mal. Pues la verdad que huele como a comida de perro. No, a mí no me huele bien, ¿no? No te huele bien. ¿Lo usarías tú? A mí personalmente no es algo que me llame mucho, pero sí que entiendo que puede haber gente a la que le venga muy bien. ¿Te transmite confianza? A mí en absoluto, a mí, ¿eh? ¿No lo tomarías? No, yo no. ¿Te transmite confianza? A mí no. ¿No lo tomarías? Es verdad que yo también he escuchado, pues tampoco conozco demasiado sobre el tema, creo que son complementos alimenticios y todo este tipo de cosas, relacionados con incluso dietas o algo parecido. Es como un sustitutivo de comidas, quitas una comida y metes un batido. No, dejas de cenar por un batido. No lo uso el tema igualmente, pero personalmente a mí tampoco me transmite el todo confianza. Te da buena espina, mala espina, buenas violaciones. ¿Lo usarías? Te explico un poco, es un sustitutivo de comida. ¿Sustitutivo? Sí, la gente lo utiliza para bajar de peso. Deja de cenar y mete un batido, ¿vale? Se supone que es un producto completo Porque sustituye una comida Entonces, ¿lo usarías? ¿No lo usarías? Hombre, si se me sustituye una comida Y produce todos los alimentos Que me pueda aportar una comida normal Pues sí, digamos que sí Si es equilibrado Depende de lo bueno que esté el batido ¿Qué sueles cenar? Pues depende, pollo ¿Dejarías de comer el pollo? Un pollito, es que el pollo es mucho pollo ¿Habéis escuchado cosas buenas, cosas malas? La gente joven no conoce Nada, nada, nada No sabía ni lo que era Bueno, pues les voy a enseñar un poco el producto Para ver si huele bien Si parece que tiene buena pinta Huele a chocolate Huele a chocolate, pero ¿huele bien? ¿Huele mal? Huele bien ¿Sí, huele bien? A ver, Marina ¿Huele bien? ¿Os animaríais a tomar un batido? Diríais, mire, coña Sí, os metéis aquí un batido bueno ¿Sí, Marina? ¿Sí? ¿Te animarías? Otra pregunta que hicimos fue ¿Esto? ¿Esto es sano? ¿Esto es saludable? ¿O esto qué es? ¿Esto es veneno o qué? En principio, teniendo en cuenta la exposición que tiene Herbalife como empresa multinacional No tiene ningún sentido pensar que esto Si le das un buen uso Y utilizas el modo de empleo correcto Pues no tiene por qué tener ningún riesgo para tu salud Por lo menos es lo que quiero pensar, ¿no? Que velan por nosotros, ¿no? Porque al final, pues bueno Esto es un producto legal, ¿no? ¿Será sano? ¿Qué pensáis? ¿Qué imagen? A ver, es sano ¿Tú crees que esto es sano? Al fin y al cabo, es sano como un sustituyente, ¿no? Alimenticio Son proteínas ¿Es un producto que tomarías? ¿Se haría deporte? Sí Yo creo que en mi vida cotidiana Yo creo que no Pero si haría deporte, yo creo que sí Acércate un poquito Yo no ¿Lo tomarías? ¿No lo tomarías? ¿Crees que es saludable, no? Bueno, creo que será para gente que no se nutre con los, ¿sabes? Ya, que es lo que le falta, ¿no? Eso es, suplemento es a eso, algo que falta Yo tengo huerta ¿Tú crees que a ti te... Tú tienes de todo ya ¿Crees que es saludable? Tengo una amiga que sí que ha tomado Y ella me comentaba que sí que le funcionaba a ella, ella es su primo ¿Tú crees que es un producto saludable? No, o sea, he oído hablar muchas cosas de Herbalife, la verdad ¿Tú qué imagen tienes sobre este producto? ¿Buena, mala? Yo, personalmente, no muy buena No muy buena, de verdad ¿Por qué? Por el tema de... Igual por lo que me han dicho, lo que he oído ¿Y qué especulaciones? ¿Qué te han dicho? Pues que para bajar peso no debe de ser lo más recomendable, no sé Otra pregunta que hicimos fue la siguiente Esto es un producto que se utiliza para bajar de peso Y hay personas que bajan de peso ¿Cuál puede ser el secreto? ¿Cuál puede ser el motivo por el cual la gente baja peso? ¿Te haces una idea? ¿Tienes alguna idea? ¿Porque te ves mal en el espejo? ¿Quieres cambiar rutinas? No, pero si funciona, ¿por qué crees que funciona? ¿Tienes alguna idea? Ah, no A ver, lo que tengo, lo que oigo por gente Que lo utiliza y sí que funciona Pero que luego lo dejas de tomar Y se acabó lo que se daba Y recuperan Y recuperan tres veces más ¿Y cuál puede ser el secreto para que la gente baje peso? Pues es que Supongo que esto lo que hace es llenarte Cuando lo tomas Te llena Te sacia Y entonces No tienes ganas Digamos que tiene algo Que no tienes ganas de comer más ¿Vale? Yo no lo he probado nunca Porque soy partidario de Al final Alganzar es cerrar esta Comer bien y cerrar esta Y moverte Y moverte, efectivamente Y correr Hacer deporte y demás ¿Qué pasa? Que todo lo que sea Que te ayude Si puede ser en un momento dado Te puede ayudar Pero, joder Si lo dejas de tomar Y de repente Te pones tal Te pones el doble ¿Y cuál será el secreto Por el cual la gente baja de peso? Pues porque contienen hierbas Son cosas naturales ¿Qué es eso? Yo creo que sí Que tiene que ser alguna cosa de esas Y muchas personas piensan Que el secreto puede estar En algún tipo de ingrediente Casi milagroso Que pueda contener Estos productos Y la respuesta Es muy sencilla La mayoría de personas Comen muy mal Y meten comidas Bastante generosas En cuanto a calorías Si tú les pides Que sustituyan Dos comidas Generosas Por dos batidos Lo más seguro Es que tengan Un recorte Un recorte energético Entonces Pues van a meter Menos calorías Menos energía Lo cual Significa Pues una bajada de peso Un intercambio Y un recorte energético De por medio Y aparte De que Herbalife Como empresa Se cubre las espaldas Porque señala Que este producto Lo tienes que utilizar Espérate que te leo Este producto Está destinado A ser usado En el contexto De una dieta Hipocalórica Entonces ¿Cómo no va a funcionar? Cualquier cosa Funciona En el contexto De una dieta hipocalórica Esa es la explicación Se supone que la gente Utiliza esto Para bajar de peso ¿Cuál crees Que es el secreto? Si se baja de peso ¿Por qué? ¿Que dejas de comer? Porque contiene algo ¿Qué? Es que tampoco estoy Es que no soy espiritualista En el tema Ni muchísimo menos Pero entiendo Que será Una cuestión De que si Reducas tu alimentación Dejas de comer Y estás Tomándote eso Que entiendo Que te aportará No te voy a decir Menos nutrientes Pero por lo menos Si menos calorías Pues adelgazarás Tu amiga es una pro Y no quería La única persona Que ha contestado bien Claro Sustituyes esto Por una comida Y normalmente Esto contiene Menos energía Que la comida Que se mete la gente Normal Entonces al final Es un recorte Es la única explicación No tiene nada Tía Puta madre La última O sea la última Llegamos toda la tarde Y nada La última Muy buena Y ahora voy a hacer Una crítica constructiva A Herbalife Tú pides La sustitución De dos comidas principales Por dos batidos Y se lo pides A todo el mundo Es un protocolo Para todo el mundo Entonces Lo puede aplicar Un hombre De 25 años Y 90 kilos De peso corporal Y Begoña Con 57 años Y 45 kilos De peso corporal Dos personas Muy diferentes Dos personas Con necesidades Muy diferentes En el caso De Begoña Que tendrá Unas necesidades Calóricas Muy bajas Lo más seguro Es que le provoques Un déficit Atenuado Lo cual Puede ser Bastante correcto En el caso De Antonio De 25 años Y 90 kilos De peso corporal Seguramente El recorte Sea bastante Más acentuado Y esto es Pues poco recomendable Le pides lo mismo A dos personas Dos personas Con unas necesidades Muy dispares En un caso Un déficit Muy acentuado Y en otro Quizás el correcto Es un problema Y hasta aquí El vídeo de hoy Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Que os haya resultado Interesante Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo